No puedo hablar, no puedo hablar, no puedo hablar de un beso, solo como mañana. Siento que te amas, que hoy me gustas más, que salgo sin dudar, me sobran las palabras. Siento que te amas, que hoy me gustas más, que salgo sin dudar, me sobran las palabras. ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Siento que te amas, que hoy me gustas más, que salgo sin dudar, me sobran las palabras. Siento que te amas, que salgo sin dudar, me gustas más, que salgo sin dudar, me gustas más, que salgo sin dudar, me gustas más. Siento que te amas, que salgo sin dudar, me gustas más, que salgo sin dudar, me gustas más, que salgo sin dudar, me gustas más. Hoy contaré una flor que se parezca a ti, que brille con el sol, que va a sonreír. Te hago yo sin tus lindos ojos, te hago yo sin tu voz. Te hago yo sin tus lindos ojos, te hago yo sin escuchar tu voz. Siento que te amo más, que hoy me gustas más. Te hago yo sin tu voz, te hago yo sin tu voz. Te hago yo sin tu voz, te hago yo sin tu voz. Te hago yo sin tu voz, te hago yo sin tu voz. Siento que te amo más, que hoy me gustas más. Te hago yo sin tu voz, te hago yo sin tu voz. Te hago yo sin tu voz, te hago yo sin tu voz. Te hago yo sin tu voz. Te hago yo sin tu voz, te hago yo sin tu voz.